Más niveles a los mundos de Plans vs 1002, es una posibilidad abierta, nueva planta revelada, quédate aquí esta señor gameplay y comenzamos Amigos los saludo con mucho gusto y agrado y pues ya estamos aquí con un nuevo video para el canal Estamos aquí trayéndoles información que se acaba de revelar Hay temas interesantes que vamos a estar tocando en este video Pero invitarles a que se queden hasta el final del video porque va a haber una dinámica de los saludos Ya me habían estado pidiendo saludos últimamente en los comentarios Pero para hacer esto de una forma más ordenada pues lo vamos a estar viendo al final del video Y pues bueno vamos para el primer tema de este video chicos Hace ya unas semanas se había compartido que se había revelado dos plantas Entre ellas estaba una planta con una dinámica o un diseño de así de tijeretear Esta planta su posible traducción sea Plastinaca o Chirivia Si tu traduces para Snip dice Chirivia Pero también hay una traducción que dice Plastinaca o sea que puede ser una de las dos Pero ya saben como le pone el nombre así animado PopCap Y así que pues la planta ha sido terminada chicos Ya la pueden estar viendo ahora si Nuestro compañero Yentagaming ha subido el gameplay Y pues ahora mismo lo están viendo Bueno ya podemos ver su habilidad terminada Lo que hace es que cuando se va acercando un zombie Me parece que son dos casillas adelante Empieza a tijeretear al zombie con un daño bastante elevado Pero si se le arrima un zombie igual que a Huacodrilo de la playa de la gran ola Pues la planta sale disparada por la línea Este matando a todos los zombies Con un costo de 150 también igual a Huacodrilo Pues esta planta puede ser interesante ya que se recarga rápida Para cuando tengas problemas en la fila Cabe recordar que la planta vendrá para el 15 de noviembre chicos Para unas fiestas de comida que ya están próximas a salir en la siguiente actualización Si vamos a su almanac la planta dirá lo siguiente Chirivia da tijereteadas a los zombies Luego corre bajo el patio en el último momento Y luego en su breve descripción que tiene la planta dice Recorte dijo Chirivia Recorte, recorte, recorte Si, era para mi, era para mi libro de recuerdos Mis cupones y snippets zombies a morir Solo se lo que hago conmigo mismo Algo así dirá la planta Este, y pues bueno chicos Vamos al segundo tema de este video Una nueva planta ha sido revelada La grosela de hielo O grosela congelada Con un diseño parecido a la lechuga iceberg Del antiguo equipo chicos Una temática también de hielo Esta planta va a congelar Porque ya había salido una planta de hielo para diciembre Que ya lo habíamos comentado en el video anterior Así que están sacando plantas con temáticas de hielo Este, esta planta va a ser igual a la grosela eléctrica Bueno, en torno al diseño nada más Nada más que va a ser azul Ya ahora mismo están viendo el diseño Va a ser así de hielo Esa planta no se conoce mucho todavía chicos Este, pueden surgir las teorías de que Bueno, para mi gusto la planta va a congelar en el área Así como la planta del PUZ1 La pones así como el nutriente de la lechuga iceberg Puede ser que se deshace una habilidad O puede que la planta haga algún daño en un área Y congele al mismo tiempo Igual que las plantas que ya tenemos Este, pues ya de hielo en el juego Ok Y pues bueno, ya ustedes déjenme su teoría De que creen que haga esta planta En los comentarios chicos Este, después de que Que Puppetcap se inspire un poquito Y haga una nueva habilidad para la planta Y pues bueno De este tema no hay mucho que tratar Solamente es para que vean el diseño Bastante bonito, me gusto a mi Para tener la grosela a su hermanita de hielo Su hermanito, no se Pasando al tercer tema de este video chicos Hay una fuerte teoría que indica Que el cambio de plataforma del SunBot Ya saben que se había cambiado los podiums A un diseño más pequeño Se revele O sea, para que Haga más niveles en los mundos Ya que Jinta Gaming filtró Que puede haber más datos O más niveles del antiguo Egipto Entonces, cambiaron la plataforma del antiguo Egipto A más pequeña ¿Por qué? Porque la grande que ya estaba La van a dejar para el último nivel O sea que puede haber que Puede que se haga la introducción Si ustedes logran fijarse Hay este Todas las nuevas diseños que han habido Ahora mismo están viendo imágenes Tienen una temática como de una puerta Como que estás entrando a más niveles Puede ser una revancha del Dr. Boss O del Dr. Boss O del Dr. Zon Boss Y este Y este Haga más niveles Y hay una especie de revancha O lo que pueden hacer es que El nivel 25 Que era el Bueno, en el antiguo Egipto en el caso Que era el 25 Pues lo dejen como un nivel más Y dejen el combate con el jefe Hasta el 36 O 35 Si es lo que me logran entender Esta idea me gusta a mí chicos La verdad es que me agrada Me gustaría que hicieran esto Para que añadieran más Más cosas al mundo Me gustaría que diseñaran nuevos retos Pero sobre todo que añadieran plantas Por ejemplo En el nivel 28 En el antiguo Egipto Una nueva planta En el nivel 32 Otra Así Algo así Para los mundos Y lo veré interesante Puede ser que este sea el plan Del Dr. Boss Cuando dijo que Tendría un nuevo plan Cuando nos engañó En los tiempos modernos De que ya era bueno Y que se que Este puede que este sea su nuevo plan Porque dijo que Tendría algo entre manos Claramente Estas son solo teorías Pero ¿Tú qué opinas De la posibilidad de añadir Más niveles a los mundos? ¿Qué te pareció la plastina Acá ya terminada? ¿Qué crees que haga la nueva planta? Déjame tus opiniones En los comentarios Con tus teorías Y antes de terminar El video chicos Ya les he comentado Lo del video Lo de los saludos al inicio Hay mucha gente Que me pide los saludos Y pues para hacer esto Un poco más ordenado En el siguiente video Estaremos dando saludos Al final A los que vayan Y comenten A mi página de Facebook Que estaré dejando el link En la descripción Voy a publicar En la página de Facebook Aquí comenten Los que quieran los saludos Y ustedes van y comentan Y de paso Me dejan su like Ya que la página de Facebook Es donde más información Subo sobre el canal Es la página Donde más al tanto Estamos sobre el canal Y pues bueno chicos Los que quieran saludos Van y comentan El link de la página de Facebook Que estará en la descripción Y pues nada Déjame tu like Suscríbete Comenta Síganme en mis redes sociales Y pues nada chicos Soy yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!